Días primero de enero de 2022, me encuentro en la puerta de la Basílica del Espíritu Santo, parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Un silencio enorme aquí en Palermo. Llueve y ha refrescado un poco, un poco de alivio para tanto calor en esta semana. Les deseo a todos un feliz año lleno de alegría, amor, salud y prosperidad. Gracias por estar siempre al lado nuestro.